¿Para lo haga? Gracias. 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 Empezamos en el año 97, así como yo sé capaz que no habían nacido todavía cuando empezamos con esto. No, yo sí, yo tenía un año. Bueno, y básicamente este proyecto de la empresa es establecer asociaciones forestales que habrán visto acá en la zona que hay unos cuantas, en la área plantada con pino. La empresa trabaja en Ribera, que es donde tiene la mayor cantidad de área. También trabaja en Tacuarembó y también trabaja en Paisano. Y la intención que tiene la empresa es cuando los montes vayan madurando, que vayan quedando pronto, es decir, instalando industrias para procesar la madera en Uruguay y transformarla en distintos productos. Que así rápidamente, ¿qué se les ocurre que se hace con madera? Opel. Eso está clarito con la prensa. En el salón de clase de ustedes, cuando ustedes van a clase, ¿qué encuentran de madera ahí adentro? Opel. Y ahora vendría otra bandeja y seguiría trabajando. Cuando pase por ahí, la va a ver y la máquina que va a hacer mueve esa cintita un poquito y ahí va tirando una capita fina de material para no tapar que es eso que ustedes veían ahí, que se llamaba barriculita y ahí ya sale en esa cadena y ahí se abre aquellas zorritas y la zorritas se va para arriba ese material es una roca en realidad, es una arcilla lo que se llama barriculita es un componente de una roca que es una arcilla que lo que se hace es que se la seca o cubierta de temperatura, se la seca casi a 700 grados de temperatura entonces seca completamente pero tiene una capacidad de absorción de agua muy alta entonces se pone sobre la superficie de la planta y como es blanca refracta la luz para que lo haga lo mejor y además absorbe la humedad para que la cepillese bastante agua con eso nosotros mantenemos el tiempo entonces vamos a tener una plantita como esta que ustedes están viendo ahí que está casi pronta para ir al campo de este lado, de este lado así mira bien como va ahí que me te decía y de esa manera más o menos se puede que se mantienen las plantas ahora si esta con una velocidad mayor puede ir un poco mas lento así que se le cambia un reductor tercene el carro este más o menos demora a venir desde acá si quieren bajamos, les muestro los pinos y después vamos a ver uno esto lo reciclamos y a la escuela 92 le donamos un poco y la gente de Logros estuvo, viéndolo, después yo no pude hablar más con la nieve porque han dado tapado de trabajo y nunca pude cumplirlo si hablan con él, el tema que Logros apunta al concepto orgánico yo le decía mira esto formalmente no es orgánico está compostado y está compostado orgánicamente pero nosotros le agregamos el argumento fertilizante por lo cual no es orgánico él igual pensó que valía la pena y en la 92 le donamos unos cuantos metros que les anduvo bastante bien esto se puede donar y de hecho ahora tenemos una cantidad bastante grande y está disponible pero ahí depende como lo manejen ustedes con Logros esto no es el suero que usamos esto es más para las maestras nosotros la mezcla la hacemos allá esto que ustedes ven acá es el resultado de aquellas celditas que no tuvieron plantas o sea se sembraron y quedaron vacías entonces cuando se van al campo esas celdas vacías las vaciamos acá es un sustrato usado pero que es un sustrato bastante fértil y bastante bueno pero se los quería mostrar el aspecto es este para que ellos lo vieran esto es lo que manejamos en todas las plantas pero este sustrato nosotros no lo volvemos a reutilizar estamos prontas para salir del campo están un poco amarillas porque están pasando algo porque no queremos que se disparen pero esto sería una planta básicamente buena que le miramos una planta de pino bueno eso que la altura el indicador es que sea entre dos veces y media y tres veces el largo del sistema radicular para que quede equilibrado si uno plantase una planta que tenga 10 centímetros y 60 centímetros acá es muy probable que se le quiebre pero lo que se trata es que si esto tiene 12 la planta no tenga más de 35 o 40 centímetros y ahora van a ver unos eucaliptus que están fuera del orden el cuello que en realidad el diámetro del cuello está indicando el desarrollo del sistema radicular porque la planta engordida acá tiene que tener un buen sistema radicular y estar bien nutrida entonces el diámetro del cuello el terrón bien armado y una altura de alrededor de 30 centímetros es más o menos los tres principales cosas que miramos en la planta entonces estas plantas van a salir al campo en 20 días a más tardar y se van a ir a plantación y se van a ir a plantar No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no.